El triatleta jalapeño Jaime Buganza comenzará sus competencias de este 2020, este próximo fin de semana en la capital yucateca, en el marco del Serial Premio Nacional denominado Triatlón GMC Astri Mérida. Sobre su participación en este primer evento, nos comparte sus sensaciones. Empezamos en Mérida, ya como lo dijiste, y estamos yo creo que mejor preparados que el año pasado. Creo que hicimos siete, ocho semanas de entrenamiento, pero en realidad cada año como que el cuerpo lo va tomando cada vez mejor. Y bueno, yo me siento muy bien ahora, espero que Mérida sea un buen comienzo, ir con la mejor expectativa y con ganas de dar lo mejor de mí. Sobre las posibilidades que tiene de representar a México en unos Juegos Olímpicos, espera que el próximo ciclo esté peleando estas plazas. Ya este año es muy apretado, ya más o menos ya se están decidiendo los primeros tres puestos que son mi compañero Crisanto, Rodrigo e Irving. Pero mi objetivo más que nada es como dices tú, arañar y empezar a escalar más puestos en el ranking olímpico y en México. Ir subiendo escalones y pues no sabe uno al final qué sorpresa se puede llevar, pero sí subir por los puntos. Para finalizar, durante este 2020 Jaime Buganza se desenvolverá en Copas Continentales. Las próximas son en Honduras, Costa Rica y La Paz, México. RTV Más Deportes, Israel Rivera Lara.